Se siente bien venir a tusquear No como a comer, no como a compadre No, pero yo no quiero ¿Quieres? Yo estaba vigiando ese pan hace un momento Acá habíamos varios Sí, era quien se lo dijo ¿Pero compadre que? Mi compadre ¿Vas compadre? ¿Vas crecí compadre? Sí ¿Vamos compadre con diablo? Sí El diablo, yo como no puedo participar en estos juegos El diablo va a ser mi representante Lo que gane el diablo es como que yo lo gane Solo si gana una de aquellas, no, eso sí, no No, 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 o sea ¿Quién pierde usted va a ser el gran perdedor de la vergüenza? Ya dijo No, solo si gana va a ser mi representante Ah, ok, ok ¿A quién puede buscar yo a alguien que la represente? A sugar Si pierde usted Ey, por cierto, es cierto que ya oficialmente es papá de la Nayeli Chuga De verdad Ensi Nayeli Barriento Menjiba Menjiba Y por ahí andaba buscando abogados Chuga para cambiarse la pedida de la obra No les traje porque en mí de oscuro me podían mojar, allá los dejé Ah, pero ya oficialmente tienes papá Nayeli Y partida nueva Ah, que se puede renovar eso Por eso la partida se puede renovar hija O sea, si ya tenías como barrientos nomás se puede renovar con otro apellido No, no está bien eso No, no está bien eso No, no la Chuga ya no dice el gran mejiba Oye, el gran erasto Ya cambió él No, ahora la Nayeli se va a hacer cargo a Chuga Ya lo dice Ya no dice el gran mejiba, papi Chuga No, él se va a hacer cargo a mi porque él Hablarle, hablarle Chuga No, papá Papá Chuga Ya escuchó Chuga 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 No hace caso Chuga Amor, no está en tu mano Mira el cámara lo está ignorando y estamos grabando Chuga Chuga Es que ya el papá ha hecho bien responsable el trabajador Pobre Chuga estaba medio hundido y con esto Lo cumple Lo cumple Si, porque No, pero si, repare esto, mamá Chuga, repare los ojos Chuga Y como está diciendo Chuga que ahora Que chiste Con orgullo va a ser derasto Pues yo ya pronto voy a ser derasto también No, pero mire, mamá Yerazo va a estar con Nando Mamá, yerazo por tu? No, yo no, yo no Si supiera que yo con el sapo me hablo porque soy pareja ¿Ah? Panera 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 partera ah se llama jaimito juela chiclín ya sabe con quien es chiclín no le digas así que ya se va a activar el modo detective no ya está activado ahorita está pensando quién será quién será al más que a la par de ya vive casi ahí pasa cada rato hasta el tipo de sangre y tengo no digas eso que me dan ganas de entregarte mi cartera porque por ejemplo don héctor es el que me hace los paros por ejemplo le voy a mandar un recado a Paul y él te lo va a decir menos mal no se habla con Paul no le hablo no yo lo que sigue a contar a todo mundo no se dan parera porque esta brava usted pues mejor de experiencia yo no quiero ser parera de nadie porque terminaste enamorado todo ya no mire estos son los popos de mayo eso que han enamorado a ellos ayer agarré una la garruja estos son los popos de mayo más conocidos como son popitis de mayo que en guatemala se los comen y yo estaba pensando de que por qué no hacemos una hacemos una fritura de son popos ahora en guatemala lo hacen como aliado o lo hacen frito así como aquí vino a ser responsable de tus errores de tus errores hagamos como aliado pues si pues tenemos que agarrar unos mil miren los ojos de chugar y miren los de la nayel ah cafecito chugar qué sentís tener una hija ya a tu edad prácticamente empezando a vivir y ya tener una hija de tu edad qué sentís no es que ya la partida no miente nadie te quiere la partida de ese chugar la mamá la va a enseñar el primero de todos los menjibar que representa que ella tiene una hija no es que no tiene ninguna hija ella tiene todo ya está todo viejo tampoco la fuerza y su margen y el chico que ella tiene hijos ah no no pollito que ella tiene no viene el chico seco otra vez no anda viendo si se fregó la costilla o no porque yo que siempre le dolía anda por el banco ya no ya no he ido los dientes y si me andan chimando ahorita es cierto como yo te estoy me andan chimando por dentro ay mira un sapo que los cordales me están saliendo también cordiales cordiales como lo que tienes con que ese hecho que si no ve y va al banco jajaja 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 pero mi papi se enoja mucho oh se le esta contento esta orgulloso yo te contento usted jajaja porque dice que ya le va hablan al tío neto a ver que pueden hacer jajaja ya le amo a la como se enteró de eso y la apa jaja jajaja jajajaja jajaja hoy asi Football a quien le va a hablar si supiera que ella me dio la idea que es el apellido de nya Ajá, es cierto, ella le dijo. Yo estaba ahí cuando le dijo. Jamás, por lo menos digamos, es así, pero de sangre tiene que ser menjido. Con solo el apellido de la representación. Yo tengo una hermana para pasar. Mirá, yo tengo una hermana que solo nada más es porque mi papá le dio el apellido. Y yo siempre, nosotros siempre lo hemos tomado como hermano. Y él como hija siempre. Sí, es cierto, papá, papá no es el que gendra. Ni el que cría, ni el que cría, no es el que topo en la propia vida. Así es que Chugar allí le tocó. La partida de la semana, si la partida de nacimiento dice que así me llamo. Me da Chugar, te doy un consejo, mirá, no llevas mucho de perder. No llevas mucho de perder, esta bicha ya casi cumple 18. Son como 4 o 5 meses que tiene que hacerse de reposarle como papá. Manutención, hijo, manutención para tu hija y ya, ahí muere. Y le va a servir la experiencia cuando ya tenga su propio. Si te conviene porque después de los 18 años Chugar, ella te va a poder ayudar. Con la buena hija, ella te va a poder ayudar. Ese es uno, ese es lo productivo, ahora lo negativo. Ella puede cobrar herencia. Y para empezar, si ya tenés la pedida, ya sos el esposo oficial de la Jenny, te puedes quedar con la casa. Y la hija que lleve los anillos. Imagínate cuando nazcan mis retoñitos, así, pequeñitos y todo, le van a decir abuelo. Oigan, así lo voy a decir yo, le van a decir tío abuelo. Capaz los nietos le dan parranda. Y lo abuelo le van a decir. Va a ser el viejo joven. Lo bonito que dice que hoy es de raso y va mal también. Pero si la misma tela. Ahora están en son sonate. Y unos chores de los que se pone la besi. ¿Cómo es vos? ¿Cómo es escamiado el chore que andabas ahora? Es chore alicrado. Alicrado, alicrado y un poco como que se mira como que son de escama. Que a veces se pone la Nayeli también de esos. Que son alicrados. No, no son de pijama. Alicrado. ¿Qué tiene una chumita de lembrado tiene? Que quiero ver, aquí he visto chore a la besi, a la Nayeli, a la cuquita. Unos morados creo que tienen. ¿Cómo es de atrás? Arrugado. Arrugado. Es como escamoso. Y que se les mete en el mero funini. Y con eso le levanta hasta las nalgas, dice. Ah, enseña los cachetes. Pero en el cuello se han alicrado. Pero para que se la mande. ¿Ves si no tienes chores a la mano? Ahí en la pila lo te quiero. Si quiero le digo a la Melissa y le manda una foto. Ah, vaya, macho. Ah, vamos a ver el gocimiento. No, pues entonces lo que tengan en negra como caigan, ni modo. Es que no sé, tenés que mandarme la foto para ver si vale la pena, ¿no? Es que ella le mande la foto. Que le mande ella por las opciones que tiene. Por eso mismo. Hola. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Sabes qué es la otra cosa? Ajá. Que tú vas como siempre quedas jodido. ¿Por qué? Porque según dice que como yo llevo mi jiva, ahora representa herazo, herazo, herazo. Y más no sabes que la Melissa lleva herazo, entonces las dos animos, hija, ¿eh? ¿Quién llevará la melisa? Pero no lo lleva, así va, pero sí lleva. Lleva. ¿Eso en la sangre? Ajá, entonces sí. ¿Sí que la toa? Sí, es cierto. Es que como el apellido del papá lleva primero y la niñita llevaba herazo primero, entonces si no lo lleva heraz, recinos, herazo. No porque la melisa llevara primero herazo. Ah, lleva herazo. Ajá. Míreme, ahora le voy a llamar. O sea que al final de familia quedó todo, ¿va? Sí, no, pero mire, ahora le voy a llamar a congar el papeleo, ¿vó? Jajajaja. Esta le va, marica, va. ¿Cuál es el apellido, viejo? Míreme, ahora te va a llamar José y Isaías Herazo de Borja. ¿Por qué? De Borja, de Borja, sería de Borja. Que va a chugar, ¿no? ¿No me voy a cerrar el papeleo del hombre? ¿Ah? Sí, la mujer adulta, el papeleo del hombre. Yo me iba a poner quien sin ayer y barrientos gómez, pero como si acaso me caso con paulo en un futuro, va a ser gómez de gómez. Entonces no tiene lógica. Yo creo que gómez por la norma te iba a poner vos al final. ¿Ah, qué? No, ellos llevan gómez. No, ellos llevan gómez. ¿Y la norma no lleva gómez? Ah, pero no, ellos llevan gómez también. Ah, sí. Ya están completos, dicen Dios. Ya no cae ahí. ¿Ahí, hija suya iba a ser? No. No. Ah, no. Ah, ya. Ah, ya, 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 ya. Entonces, ¿cómo vamos con los juegos? Aquí vamos con todo.